El mensaje que hoy trasladamos a la ciudadanía es que Navarra avanza en su autogobierno y que asumimos con responsabilidad pero también con plena consciencia de que es un reto en la gestión y también un signo de madurez institucional y administrativa el que asumamos la prestación de otro servicio más a la sociedad. Entendemos nuestro autogobierno como un ejercicio de responsabilidad y como un compromiso para la mejora de los servicios públicos desde la perspectiva del conocimiento que nos da esa proximidad y también la posibilidad de adecuarlos a nuestra realidad y a nuestras necesidades. Es el caso de esta prestación de la sanidad penitenciaria. Nuestro autogobierno es también una herramienta para la prosperidad, siempre entendido desde el respeto a todas las comunidades y al gobierno de España desde una perspectiva de solidaridad y de cohesión.